viste lo que dijo yo juan de los fandoms no vi pero me imagino ha de haber sido algo así como como qué chido no sé la verdad no sé qué digo no conozco mucho el bato para saber que los fandoms como todo lo demás no todo en exceso es malo y hay unos fondos que se exceden en el apoyo que le dan un stream vale yo veo bonito que alguien te agradezca después de un directo porque hiciste un directo que pues qué chido no se siente bonito hasta eso pero bonito que se hagan cuentas como para notificarse entre ellos de que a miren no sé aún subió un vídeo juanito va a estar de viaje estos días este hagamos una dinámica está muy perro son cosas bonitas pero en el momento de que el fandom se empieza a meter en decisiones de la persona a la cual apoyan en plan ay no no se deberían de juntar con esta persona o no deberían de invitar a este o a menos ese tipo de cosas es donde ok a ver tú más sabes está chido lo que hace es que chido con crees por el apoyo pero pues no eres mi mamá ni mi papá ni nadie para opinar acerca de lo que yo quiero hacer con con mis amigos o con mi gente en general es eso o sea lo que voy entonces como todo todo en exceso es malo simplemente así y hay unos fandoms que se pasan de verga hay cosas bonitas que puedes hacer en tu fandom que dice que chingón que hagan eso güey sabes esta envidia te puede llegar a dar güey los fans por ejemplo a mí me mama cuando me hacen un fanar bien verga güey o sea los culeros no nomás los que están chidos cuando te hacen un edit bien perro güey cuando te hacen un edit así de que fuera de contexto y mamás así o sea gente que dice mira este güey si vio el directo si entendió sabes o por ejemplo ayer que terminamos el directo de lo del huevo de arcade y todos me estaban poniendo de que no mames que chingón directo qué pasó esto esto y el otro y así es como a qué perro o sea qué perro que no nada más estaban ahí güey lurkeando sino que de verdad estaban viendo el directo sabes ese tipo de fandom está bien verga güey sabes el momento que mi fandom o el fandom ajeno de alguien más llega a decir algo como no ya no invites a no sé javier porque es un aburrido sabes yo sé que javier es un puto aburrido y amargado yo lo sé pero es mi amigo y me cae bien el cabrón sabes tú crees que no lo sé tú crees que yo no sé que comanche es un pendejo yo lo sé güey no me lo tienes que decir pero me cae bien cada quien agrega y le quita mi directo llevo en esto mucho tiempo como para que un niño que ve mis directos de vez en cuando puta madre quería dispararle pero no puede pierde 10 directos que le invito como 12 es cagado pero vale la pena averiguar cuáles son esos dos sabes ustedes se dan cuenta de algunas cosas yo me doy cuenta de esas cosas por dos por ejemplo no sé hay veces que roberto viene gastrosísimo sabes roberto me cae muy bien y cuando hacemos directo y todo me la paso muy bien con él prefiero hacer directo con roberto que con muchas otras personas pero hay veces que el cabrón como castra o sea de verdad dolor de cabeza sabes es mi decisión invitarlo igual o sea al final pues dije bueno pues ya pues lo invito al cabrón sabes o sea me cae bien y ya pues me aguanto te das cuenta de esas cosas o sea como streamer te das cuenta de esas cosas no crees que eres especial porque estás viéndolo tú como audiencia no supo de dónde le di pendejo eso fue lo que dijo yo juan pero digo me imagino que fue algo así un poco de fumo que se usa ahora se ve tied o o o o ¡Gracias!